Cuando camines un camino y una mano te salude, te acordarás de mí. Cuando la gente te sonría, cuando veas que alguien llora, te acordarás de mí. Y cuando mires a los ojos de alguien que te quiere amar, tu llanto no podrás condener. Por cada gota que derrames y en cada gota que te seques, te acordarás de mí. Cuando te digan que te quieren, cuando prometan tantas cosas, te acordarás de mí. Y en las noches y en las tardes por las que bajes solitaria, te acordarás de mí. Y cuando lees un poema o una frase con amor, tu llanto no podrás condener. Por cada gota que derrames y en cada gota que te seques, te acordarás de mí. Y cuando mires a los ojos de alguien que te quiere amar, tu llanto no podrás condener. Por cada gota que derrames y en cada gota que te seques, te acordarás de mí. Y cuando recibas un regalo de un amigo, de un cariño, te acordarás de mí. Y si te acuerdas con caricias y despiertas con ternura, te acordarás de mí. Y cuando mires esa foto donde estamos abrazados, tu llanto no podrás condener. Por cada gota que derrames y en cada gota que te seques, te acordarás de mí. Querida mía, te acordarás de mí. Te acordarás de mí, cariño mío. Te acordarás de mí. Te acordarás de mí. ¿Cuánto amor? Te acordarás de mí. Te acordarás de mí.